Mi tinta desespera, está cansada de esperar y no vela Inocencia de una niña que no para de llorar Botas de sangre, su agonía se dispara Padre, pero por su aguano Encienderé una arena por la música La cuestión de esa niña yo comparo El rap está que arde, Hip Hop es un cobarde Saldremos adelante con un par de ¿Sabes qué significa? Sacrificar la métrica Mi táctica es la técnica y la más calcifica Mírica se complica, sin icónica simplifica Mi túnica es la música y mi música salpica Máfora, la niña se cabrea Porque el juego con menáfora Si el rap juró tu muerte Mi odisea sería de un serial Porque el juego con menáfora Carecen de argumento Duros como el cemento No nos puede ningún rapper Pensaba ser de todo Todo lo que te escribes en dos años Me lo escribo en un recreo Sabemos cuándo viene Enseñamos los dientes Enseñamos los dientes Son lenguantes se sienten Son lenguantes se sienten Sabemos cuándo viene Enseñamos los dientes Son lenguantes se sienten En realidad no me encuentro Ni me concentro, en realidad no sé si entro, demasiado la gente ahí dentro, no se fía, hay quien desconfía, fíjate en un ciasco, das con tu filosofía, frica, se muere, europeo, tú no haces nada, nada más que nadar por nada, en Valdez, nada, fronteas, límites entre personas, líneas personales, es el vecino que te asoma, voy a tomar, que van a asomarse a mi sobra, discutes porque sobra, la brasa es de la hoguera, camparramos tiguera, figuras por figurar, como Cristina Aguilera, de la hoguera, de cantantes, cuando no ves la cantera, cartera del artista, la despista, una mantela, para enterarse, que el dinero es una fiera, mira al fuera, a fuerza de reportar, al gozar, quita no muera, preferiría repear de forma seria, no mentiría ni perdería la miseria, sueño que algún día, España y Nigeria, convergería en una justa vida extranjería, querida madre tierra, se aferra a querer volar, iluminarse en la cara, al quemar un dólar, dolores para el alma, te sacan la esclama, olores de una gama, que en la trama me reclama, amanece tu ciudad y tu preciosa vecindad, despierta con un dulce le voló una vecindad, traicidad y ortodoxia, negocia, fucsia, Andalucía es menor, pero el mejor que Rusia, sabemos cuando mienten, sabemos cuando mienten, sabemos que se sienten, que enseñamos los dientes, que son lenguas de serpientes, sabemos cuando mienten, sabemos que se sienten, que enseñamos los dientes, que son lenguas de serpientes. ¡Oh! ¿Qué pasa, Peña? ¿Me han comido toda la cerveza, no?